Bien, por fin llegamos al último vídeo del curso. Parecía que nunca iba a llegar este momento. Antes de nada, si has llegado hasta aquí y has aprendido realmente, enhorabuena, felicidades, muy bien. ¿Estabas deseando que acabase el curso? Supongo que sí, 12 semanas y casi 150 vídeos es mucho. Y yo también, yo también estaba deseando que acabase el curso. Sobre todo porque había hecho una promesa y era no cortarme el pelo hasta que acabase el curso. Que por cierto, me han salido unas cuantas canas, creo que una por cada vídeo que he tenido que hacer para este curso. Pero ha valido la pena. Si has aprendido, ha valido la pena. Bien, ¿y ahora qué? ¿Cómo continúa esto? Bueno, esto es solamente el punto de inicio de tu carrera como desarrollador web. No creas que con lo que te hemos enseñado en este curso, ya te puedes considerar un buen desarrollador web. Esto es como muchas cosas, como el ajedrez. Aprender a jugar al ajedrez, en realidad es sencillo. Son una serie de reglas, aprendes a mover las fichas por el tablero y ya está. Ya sabes jugar al ajedrez. Pero de ahí a considerarte un maestro a nivel internacional, hay un salto tremendo. Y hay, por supuesto, años y años de trabajo, de aprendizaje, para convertirse en un maestro del ajedrez. Con el desarrollo web ocurre lo mismo. Esto es solamente el punto de partida. A partir de ahora tienes que seguir aprendiendo por tu cuenta todas las tecnologías que hemos visto en este curso. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Seguramente tú ya habrás visto por cosas que se han comentado en este curso. Pues lo más útil seguramente será que aprendas un framework. Un framework que te ayude en tus desarrollos. Y tienes que aprender un framework de CSS, un framework de Javascript y un framework de PHP. ¿Cuál? Bueno, hay cientos y cientos de frameworks. Y el que aprendas ahora, el que esté ahora de moda, seguramente dentro de dos años ya no estará de moda. Habrá salido otro. Así que tampoco te vuelvas loco por los frameworks, porque el que vas a elegir va a ser el que vas a usar toda tu vida. Seguramente tendrás que ir cambiando año tras año. Ahora mismo, ¿qué es lo que está de moda? Pues como framework de CSS, el que está de moda es Twitter Bootstrap. Como framework de Javascript, el que está de moda es JQuery. Y como framework para PHP, pues hay varios que están de moda. Yo te recomiendo que empieces con uno sencillo como CodeInmiter. Porque para manejar un framework de PHP, pues necesitas tener una serie de conocimientos previos, como qué es el patrón modelo vista controlador y cómo estructurar tu aplicación web en base a ese patrón. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con el curso? Bueno, lo que pase en la plataforma MiriadaX no lo sé. No depende completamente de mí. Depende también de la plataforma MiriadaX. Pero lo que sí que te puedo asegurar es que los materiales del curso van a estar, y ya están, en abierto en Internet. Y podrás acceder a ellos de forma independiente. ¿Dónde están los materiales? Bueno, ya lo he explicado varias veces. Por un lado están los vídeos publicados en YouTube. Y por otro lado las presentaciones, y por ejemplo las prácticas, están publicadas en el repositorio institucional de la Universidad de Alicante. Ahí en esos otros sitios vas a encontrar los materiales del curso que en principio no se van a borrar. Y otra pregunta que se ha repetido mucho es, ¿va a haber una segunda parte del curso, una edición avanzada? Bueno, pues desgraciadamente por ahora no. Por ahora me tengo que tomar un respiro, tengo otros proyectos aparcados que quiero retomar, y por ahora no hay segunda edición de IDES web, desgraciadamente. Pero bueno, puede ser que en el futuro venga. Bien, muchas gracias por haber sido alumno de este curso y sigue aprendiendo. Al igual que yo, que todos los días intento aprender algo nuevo del desarrollo web. Muchas gracias y espero que nos volvamos a ver en Internet.